Vamos a ir para allá, me voy a parar y le vamos a caminar como hacemos todos los viernes hacia nuestra barra. Qué colores que tenemos hoy y si hablamos de colores, sabores y algo espumante o algo rico para beber. Qué buena barra esta, eh. Sí, está muy buena. Sí, está divina esta barra. Mirá, y tenemos ahí, a ver, va a parecer sol, sommelier por acá. ¿La tenemos por ahí? Sol, Sol. Siempre la tenemos. Hola, Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ahí qué lindo todo nuevo. Estamos de estreno. Estamos de estreno con todos. Sí, exactamente. Bueno, ¿vos bien? Muy bien, muy bien. La verdad que precioso, así que muy, muy, muy adecuado esto que les traje para hoy, que es algo antiguo, pero moderno a la vez. A ver. A ver. Les cuento. Se tratan de unos espumantes, pero muy particulares, porque son hechos con un método que se llama betillán naturel o método ancestral, o lo que significa esto que es naturalmente espumoso. ¿Por qué? Porque son unos espumantes que se hacen distintos que los espumantes que conocemos nosotros habitualmente. Son espumantes que se hacen en una única fermentación. Bien. ¿Petillán, cómo se pronuncia? Betillán naturel, que significa naturalmente espumoso. Y nosotros hoy acá tenemos este tipo de producto de dos grandes bodegas. Una es bodega cruzat y la otra es bodega chacana. Así que si quieren, podemos arrancar sirviéndose el pet nut, que es de chardonnay, que es el clarito. El que tiene la bicicleta. Ah, este. El clarito. Ahí va. El amarillito. El amarillito. Empieza a servir, perfecto. Lo empiezas a servir. Es decir, ¿ves que el color de este espumante es como parece como un poco turbio, ¿no? Pomelo, como si fuera pomelo. Claro, parece un jugo. Y de hecho lo van a notar también en los sabores y en los aromas. Les cuento por qué. El proceso mediante el cual se hace este tipo de espumante es, se cosecha la uva, la uva va a un tanque donde arranca su proceso de fermentación. Y el jugo, antes que termine de ser fermentado, va a la botella. Ajá. Donde se tapa con una tapa corona, como la de la cerveza. No sé si ustedes por ahí tienen la chapita, pero tienen tapita corona, ¿sí? Como la de la cerveza. Ah, sí. La chapita. La famosa chapita. Una chapita. La famosa chapita. Exacto. Y la fermentación termina dentro de la botella. Vieron que yo siempre les cuento que en la fermentación se produce calor y gas. Entonces, cuando se produce ese gas en la fermentación, lo que ocurre dentro de la botella es que aparecen las burbujitas. Por eso se llama que, se dice que este método ancestral es un método de una fermentación única para hacer espumante. Es el antecesor del método Champenois, que es el que creó Don Perignon allá por 1668. ¿Qué les parece este que están probando? Me encantó. Me encantó. Sí, yo me imagino, probé este, me imagino pileta, sol. Sí, 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 sí. ¿No? Porque es fresco. Sí. Es fresco. Porque es fresco. Es muy fresco, está hecho con uva sardonnay. Y el color que tiene se debe a que, como les contaba, la fermentación termina dentro de la botella. Y en estos, en los cruzats, la levadura no se saca, queda dentro de la boteza. De hecho, si dejan esta botella apoyada un rato largo. Sí, vemos el fondo. ¿Vieron el fondo que es como un polvillo? Sí. A ver si lo podemos tomar. Hay que hacer mucho... Ahí lo voy a ver acá. Acá se va a mover mejor. Mirá. Exactamente. No es que está sucio, sino que es el fermento. ¿Correcto? Exactamente. El salimento que queda abajo. Exacto. Cuando se produce la fermentación, las levaduras, como las mismas que usamos para hacer pan, bueno, parecidas, con eso se produce el vino. Entonces, eso transforma el azúcar en alcohol. Pero además, genera gas carbónico. En el caso de estos escumantes, de este tipo de proceso, en este caso, la levadura, una vez que terminó de transformar el azúcar en alcohol y generó las burbujas, queda dentro de la botella. Y ese es el sedimento que ven abajo. Es algo totalmente natural. Lo que tienen estos productos es que son muy antiguos, son del siglo XVI, cuando, digamos, se empezaron a dar cuenta que cuando quedaban los vinos con un poco de sedimento y volvía la primavera, como decía Andrea, las botellas empezaban a estallar porque se generaba gas. Y ahí se dieron cuenta que lo podían controlar y aparece este tipo de producto. Bueno, hace unos años, con toda la movida natural, estos vinos son considerados vinos naturales o vinos de un método natural. Y entonces empezaron a tener mucha, mucha aceptación en todo el mundo. Bien. ¿Con qué seguimos? De hecho, dale, seguíamos con el sobrenatural de Chacana. Este. ¿Sí? Que es el... Sobrenatural. Que es rosadito, sobrenatural de Bodega Chacana. Frisante. Fíjense que este es un frisante. Y les voy a explicar por qué. Según la ley argentina, un espumante no puede tener menos de 4 atmósferas adentro de la botella. Eso es la presión que está dentro de la botella. Ah. Ajá. En general, estos, como son método natural, ¿sí? Como tienen este procedimiento de una sola fermentación, tienen menos presión dentro de la botella. Entre 3 y 3.5. Entonces, según la ley nacional, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, son clasificados con frisantes. Todos estos son frisantes, en realidad, para la ley argentina. Son vinos frisantes. Son vinos frisantes. Claro. Correcto. Que tienen estas burbujas, este gas que se genera en la fermentación. Escucho las burbujas del fondo. Sí, sí. Son malos, son malos. Este es más suave, ¿no? Lo siento más suave. Yo pensé que me iba a poner otro sonido más después de tomar, pero por suerte no. Bueno. Este es más suave, sí. Este es más suave. ¿Sabés por qué lo sienten más suave? En la anterior yo les dije que las levaduras quedan dentro de la botella. En este, en el de Chacana, lo que se hace, y acá le voy a pedir a los chicos en unos instantes un video, las botellas, sí se, digamos, se tratan como en el método tradicional, se ponen en alguna instancia, y por eso yo dejé esta cerrada boca abajo, se deja que la levadura se acumule en el pico, y se hace lo que se llama un dehuelle, pero a diferencia de en el método Champenois o en el método Charmat, que son los espumantes que conocemos, se rellena con el mismo vino. Entonces, por eso este, ven que no es tan turbio como el probar un vino. Y no tiene nada en el fondo tampoco. Es verdad. Exacto. Igual yo sigo... Y por eso empujadas las sensaciones más ligeras. Sí, sí. Sí, Andrea. No, te decía que, no, que sigo en la pileta yo en el verano. Claro. Es para que nos vayamos mentalizando de a poquito. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Toma una copa más, Andrea, y ya se pone en bikini acá. Sí, se pone acá, total. Viene con la pelo pincho. Sí. Con la pelo pincho, tal cual. Bueno, en el verano vienen a casa que tenemos pileta y probamos y disfrutamos. Bravo. Te agradecemos, pero eso ya lo habíamos decidido en la semana. Ah, sí, lo pensamos. Y te lo íbamos a contar hoy. Claro. Y vamos a ir para allá, ¿no es cierto? Todos. Todos bien recibidos ustedes, Chico Producción, todos los chicos, Santera, todos bien recibidos aquí. Muy bien, eso sabemos. Bueno, ¿y el otro? A ver, lo voy a correr de este. El otro petate de cruzat, este es de Pinot Noir. Pero mientras se sirve de eso, les cuento algo. Pinot Noir, es una cepatinta. Pet Nat, dice. Pet Nat. Pet Nat es de la marca de cruzat. Sí. Cruzat es la bodega. Cruzat es una bodega muy conocida en aceres fumantes de muy alta calidad. Mirá, vamos a ver un video que vos nos trajiste a propósito de cómo se abre. Exactamente. Cómo se abre, que esa era parte de lo que vos decías. La forma correcta, digamos, ¿no? De abrir, ¿no es cierto? Sí, hay muchas formas. Una es con el sacacorcho, como lo abrieron ustedes ahí o como yo lo abrí acá hoy. Primero la correcta y después la incorrecta. ¿Te parece? No, la segunda es una forma en la cual ustedes podrían sacar todos los sedimentos que estaban en la botella, por ejemplo. Ah, ok. Es la incorrecta, es la incorrecta. Bueno, a ver, vamos a verla, dile. A ver, ahí está. Con el pico acero, de modo que las lías se vayan hacia acá. Las lías se ven al fondo. Una de las opciones para destapar la botella es colocarla en el cuerpo, en el máximo de calificaciones de grado. Fíjense que ella ahora va a hacer un desforzo para que toda la libra salga del pico de la boteza y el líquido quede limpio. Antes de que la burbuja llegue en el pico, destapamos, ponemos el dedo y cerrimos. Vamos a ver si sale. Atene atención, eh. A ver. No sale vos. Ah, pero tenés que tener una habilidad especial para... Ah, muy bien. Sí, necesitas una habilidad. Ella es Lorena Mulet, que es la enóloga de Cruzaz. Tienen mi versión también, creo, por ahí los chicos. Muy bien. Yo quiero decir que había cuatro botellas. Y en una, la tenemos en uno de nuestros asistentes. Todo entero. No, mentira. Y a ver, ¿y la otra que nos vas a mostrar? A ver. La otra versión, la que no se debe hacer. No, claro, esa es la que no se debe hacer. Claro, a ti no debería pasarte. Pero muéstrala. A ver. Esa es mi pile de fotos, viene. A la que van a venir. Mira vos. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. Marisol, tres, dos, uno. Ah, la una. Van a las dos. ¡Uh! Marisol, tremendo. ¡Ah, es tremendo! Bueno, bueno, sí. Yo también dije a los chicos que destruyen las suyas. Y no le permitan hacer esto ahí. No, no. Claro, tenés que tener una coordinación de abrir y poner el dedo. Claro. Claro, a veces te puede... Es tremendo igual, ¿eh? Está, está bueno. No, para no perder, obviamente, el líquido. Bueno, servimos el otro, ¿no? Tenemos que servir este. Sí, sirvan, te lo prueban. Y mientras le termino de contar algo del sobrenatural de Chacana, que también es bastante particular y nos abre la puerta para una próxima columna. El Chacana, además, es orgánico y biodinámico. El Chacana tiene una finca de más o menos 80 hectáreas, que es la más grande de Argentina. Ah, wow. Con una significación biodinámica. Eso significa que, después en otra columna lo vamos a charlar un poco más, pero no es nada de sulfito. Es todo 100% natural. Y es de lo que se habla cuando se está hablando de un vino natural. Esto es lo que hace Bodega Chacana. Vino natural, vino sin intervención y sin sulfitos. Es muy importante en el proceso de los vinos sobrenaturales. Y volviendo al Chacana, ¿qué les pareció el rosado? Es muy rico también. Muy rico. Es muy rico. A mí el que más me gustó hasta ahora es este, ¿no? El segundo. El sobrenatural. Ese. El sobrenatural. El segundo. Tiene más, este... Los tres son ricos, porque son muy particulares. Viste, que a veces no podés elegir demasiado porque son muy particulares. Totalmente. Muy especiales. Están buenos todos. Muy especiales con esto de los cruzás tienen esa cremosidad de tener la levadura adentro y esa frescura. Y si huelen un poquito van a sentir los olores de la levadura que sentirías en la bodega cuando está pasando la fermentación. Y el sobrenatural lo que tiene es que no tiene las levaduras y además tiene tres varietales. Tiene etanat, tiene malbec y tiene cirugía. Entonces es como un blend de tintas para hacer este vino. Que además, como les dije, es orgánico y biodinámico. Mirá, y vamos a aprovechar, vamos a brindar porque Vicky se casa. Ah, sí, se casa Vicky. Sí, sí. Felicidades, Vicky. Que sea con mucho amor. Exactamente. ¿Me cuesta de verdad? Te va a pedir 700 cajas de vino para el casamiento. Y si nos prestás la casa también. Con un descuento, no sé, todo. Exacto. Así que aprovechamos para brindar. ¿Querías decir algo más, Marisol? Estos vinos son vinos ancestrales, método ancestral, como su nombre lo indica. Pero están muy de moda ahora. Hay varios en la Argentina. Acá yo les traje dos de los que son los más destacados y los que van a encontrar más fácilmente. Y bueno, la idea era probar algo que fuera un poquito distinto. Así que espero que les haya gustado y que haya sido una buena experiencia probar este estilo de vino. Y ya saben que me encuentran en arroba solsomelier en Instagram o en mi web www.solsomelier.com.ar. Ahí estamos. Muy bueno. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias, ¿eh? Como siempre. Muy buen fin de semana para todos. Beso enorme y nos lo encontramos la semana que viene. Muy rico, ¿eh? Y aparte, si la quieren seguir, por supuesto, en Instagram también, ¿eh? Muy divertido. Además, dan algunos consejitos y demás. Está bueno, sí. Además, enseña. Está enseñando a aquellos que quieren anotarse en los cursos de Marisol que son ideales. Yo, desde que conocí a Marisol, me sé comprar los vinos. O sea, voy y leo todo lo que nos enseñó ella. Exacto. Viste que no, me parece que no creyó mucho que te casabas. Bueno, viste. Nadie cree. Nadie. Nadie te cree. No. Nadie cree que te vas a casar. Ni ella lo cree, creo. No sé yo. Solamente César. A César lo que es César. Bueno, nos vamos hasta el lunes. Gracias por estar del otro lado. Una semana más. Ya nos metemos, obviamente, la próxima semana. El lunes a las 5 de la tarde, por supuesto, también. ¿No es cierto? Sí. Para disfrutar el fin de semana. A las 5 de la tarde. A descansar un poquitito. Y el lunes aquí estamos, por supuesto, para hacer hoy unos toques en el canal de la ciudad. Excelente fin de semana. Si no tenés que salir. No salga. Quédate en casa. Chao. Chao.